¿Alguna vez te has preguntado cómo en una época tan digital de pantallas, de cámaras digitales, de relojes inteligentes, existen personas que siguen construyendo relojes que se hacían hace más de 100 años? Hace unos días mis queridos amigos de Omega nos invitaron a mí y a mi hermano a tener la oportunidad de ver qué hay detrás de un reloj, conocer los componentes, la arquitectura de una pieza que además de ser legendaria es hermosa. Ese día estuvimos compartiendo muchas cosas en redes sociales y me sorprendió la verdad la cantidad de interés que hubo de su parte. Así que decidí acercarme a mis amigos de Omega y decirles oigan nos prestarían un reloj Omega Speedmaster Pro con un valor de nada más y nada menos de $144 mil pesos, o sea $7 mil y tantos dólares para poder compartir con mi bella audiencia un pequeño unboxing para que vean no sólo cómo se entrega un reloj de ese valor sino para que también les compartiera la historia que tanto me fascina de este reloj. Como paréntesis quiero compartirles que yo no soy un experto de relojes, pero lo que sí sé es que me apasiona mucho la historia que hay detrás y el simbolismo de estas piezas. Con ustedes el Speedmaster Pro. ¿Listos? Antes de que se las enseñe les tengo que contar la historia de este reloj. Imagínense los años 60, era esta carrera del espacio donde la Unión Soviética quería llegar antes a la luna que Estados Unidos y en ese entonces Estados Unidos estaba haciendo pruebas para encontrar el mejor reloj del mundo. Entre toda la lista y todos los relojes que la NASA investigó llegaron a una lista de diez relojes. Pusieron a prueba la precisión de cada reloj, la legibilidad ante diferentes luces, a ver si eran inmunes al magnetismo, temperatura, humedad, alta presión, descompresión, vibración, ruido acústico, entre muchas otras cosas. Al final de esa larga lista de diez relojes únicamente quedaron tres. El primero de ellos era Rolex, el segundo Longin, no sé si se dice Longin o Longines, ¿cómo se dice? Longin. Y el tercero claramente Omega. Y el Omega fue el único que resistió absolutamente todas las pruebas. La NASA le marca Omega y le dice, Omega, ¿qué crees? Acabas de ser seleccionado como reloj oficial que va a acompañar a la NASA en todas las misiones espaciales. Y hasta hoy en día, cincuenta años después, cincuenta y tantos años después, sigue siendo el único reloj certificado por la NASA. Y es así como llegamos al 20 de julio de 1969, día en el que finalmente Apolo 11 despega de la Tierra, se va volando hacia el desconocido y aterriza en nada más y nada menos que la Luna. Se bajan dos astronautas de nombres Neil Armstrong y Buzz Aldrin y dicen, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Este reloj en un inicio fue diseñado y hecho y pensado para las carreras. Los cronógrafos están diseñados para medir diferentes intervalos de tiempo. Lo hicieron tan bien, se enfocaron tan bien en las carreras, que terminó llegando a la Luna. Entonces, eso es lo que más me encanta de esta historia y de este reloj, porque me hace pensar en que si hago las cosas verdaderamente bien y me enfoco en las cosas que quiero hacer, ¿a dónde puedo llegar? ¿Están listos para verlo? Wow, en verdad parece como si la mismísima NASA nos hubiera mandado este paquete a la Cuella del Lobo desde la Luna. Vaya presentación. Queridos amigos, estoy temblando de la emoción o de los nervios. Wow. Omega Speedmaster, legendario reloj de la Luna. Legendary Moon Watch. Tiene aquí como sus correas. Lo voy a hacer para allá para que vean. ¿Sabes? No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, además de que esta pieza se tiene que tratar con cuidado y con respeto No queremos dejar nuestras huellas marcadas en él Pero dentro de esta caja, como tengo entendido, viene un libro que te explica un poco de la historia De qué hay detrás de este bello reloj Primero que nada, bueno, el reloj al final Por acá hay un pequeño compartimiento Que tiene nada más y nada menos que una lupa de Omega Que tiene el taquímetro alrededor Esto por si quieres ver un poco más de cerca de qué está constituido y cómo está armado este bello reloj Vamos a ponerlo aquí Por acá, esto es lo que más me vuela la cabeza porque los detalles van muy muy lejos Porque por ejemplo, este es un extensible que se le puede cambiar Se le puede quitar el extensible de metal Y se le puede poner un extensible de velcro Y es tan largo porque claramente tenía que estar alrededor del traje de astronauta Como no iba adentro, no sabía la muñeca, siempre tenía que estar encima Por acá hay un pisa papeles Que tiene el logo del caballo de mar de Omega Ah, pero por acá había más cositas Aquí viene como una pequeña herramienta que es para que le puedas cambiar Wow, ve que pro Para que le puedas cambiar el extensible Y por último El Omega Speedmaster Pro O sea, hace The Moonwatch Wow, pero vean Esto es lo que les platicaba Es un cronógrafo que aquí comienza a medir el tiempo de una manera Y acá lo reinicia Cuando lo ves de frente es una bella pieza elegante Perfectamente armada, perfectamente constituida Pero lo más interesante es cuando lo volteas Y puedes ver todas las piezas por las cuales está constituido Tiene el oscilador, ese pequeño volante que está dando vueltas Que es como el corazón del reloj Todos esos puntos rojos son rubís Vaya, vaya Dicen mis amigos del arte de relojería Que no es lo mismo ver un reloj Así de lejos, en escaparate A ponértelo Creo que ahí es donde cambia toda la experiencia Un buen amigo Hace poco me dijo Un reloj Es un motor Es como tener un coche en tu muñeca Ahora, imagina un coche Que estuviera prendido todos los días Por toda la vida Estamos en una época donde casi todo pareciera ser desechable O sea, si te compras un smartwatch Quizás lo tienes que reemplazar el siguiente año por uno nuevo Porque ya no funciona de la misma manera Pero me encanta que todavía existen cosas y objetos Y personas que se están dedicando En hacer Pequeñas piezas que miden el tiempo Que quizás se pueden heredar Es muy común esta tradición De que el abuelo regale el reloj al papá El papá regale el reloj al hijo Entonces me gusta que todavía existe este valor Y aprecie por el tiempo Porque creo que Tiempo es lo que menos tenemos Y más prometemos Este tipo de piezas Le hacen culto y valor A este sagrado Y efímero Momento Llamado tiempo Y creo que para sintetizar una gran idea De por qué alguien podría comprar Adquirir un reloj tan caro Cuando fácilmente puedes acceder a tu celular O a un smartwatch O casi casi en cualquier lugar Puedes saber la hora Por qué esta idea De adquirir una pieza De tiempo Que tenga un valor tan alto Creo que yo lo podría sintetizar en tres cosas La número uno Es la historia que hay detrás O sea Poder decir que en tu muñeca Llevas un reloj Que estuvo nada más Y nada menos que en la luna Y que fue el primero En llegar a la luna Eso se me hace algo Bastante particular Número dos Omega lleva más de 170 años Haciendo relojes Entonces también estás adquiriendo Una pieza Que está perfectamente construida Como pudieron ver en la parte de atrás Con cientos de piezas Que hacen funcionar Y intentan medir De manera tan precisa El tiempo Y número tres Pues el valor Que tú también le das al tiempo ¿Por qué si puedes adquirir Un reloj de 100 pesos 100 mil pesos 500 mil pesos Hasta millones Y millones De pesos ¿Por qué? O sea ¿Por qué es este valor Esta importancia Que le dan las personas Algo así Y creo que al final de cuentas Sigue siendo el mismo valor Del tiempo O sea A veces podemos llegar A tener un reloj En la muñeca Y creer que tenemos El tiempo A nuestra disposición Pero al final de cuentas Es el tiempo El que nos tiene en la muñeca En fin Espero que les haya gustado Este episodio Queridos amigos Si quisieran saber más De alta relojería De relojería De Omega Es más Estaría bastante interesante Intentar hacer Otro episodio Donde retratemos Los diferentes estilos Que se le pueden dar A la Omega Speedmaster Pro Con diferentes extensibles Avísenos Cuéntenos En los comentarios Que les gustaría saber Que les gustaría que hiciéramos Y como siempre Fue un placer Estar aquí con todos ustedes Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!